Aunque digan lo que digan El amor es un poema Que se expresa libremente En un coche o un café Aunque digan lo que digan Yo te quiero como eres Sin prejuicios en las manos Siempre dispuesta a querer En el rincón de una reunión En esa esquina de mi barrio Salen a flote tus caricias Enloquecidas las delicias Porque tu amor y el mío Son diferentes Es la ocasión Que hace al ladrón Y yo soy fuego Y tú eres leña Y solo un roce De tus manos Desequilibra mi conciencia Y no importa donde estemos Amada mía Allí nos amamos Aunque digan lo que digan Yo te quiero como eres Sin prejuicios en las manos Siempre dispuesta a querer Siempre dispuesta a querer Es la ocasión Es la ocasión Que hace al ladrón Y yo soy fuego Y tú eres leña Y solo un roce De tus manos Desequilibra mi conciencia Y no importa donde estemos Amada mía Allí nos amamos Aunque digan lo que digan El amor es un poema Que se expresa libremente En un coche o un café